El motivo de la manifestación es, en primer lugar, volver a mostrar a los vecinos de este pueblo que a pesar de todo, a pesar de los palos que recibimos día tras día, a pesar de que seguimos siendo maltratados por todas las administraciones, queremos demostrar una vez más que no nos vamos a rendir, que no nos rendimos y que seguimos luchando todos a una, que es lo que le pedimos a nuestros políticos, que sigan el ejemplo de la ciudadanía, de los vecinos de este pueblo, y que se dejen de siglas y que en esas circunstancias tan excepcionales que estamos viviendo, tienen que pelear unidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mostrar el apoyo de los vecinos de este pueblo a su comercio, a su hostelería, que malo está pasando, que son verdaderos héroes. Y en tercer lugar, también mostrar nuestro apoyo a los trabajadores del Corte Inglés, que consideramos que están haciendo una lucha justa por sus derechos, y mostrar nuestro máximo apoyo para que, en primer lugar, consigan que el Corte Inglés, si se cierra, que sea temporal, pero temporal que se concrete esa temporalidad y que se le dé una actividad a dicho edificio lo antes posible. Y en segundo lugar, si se tiene que cerrar temporalmente, que los trabajadores tengan, en caso de que sean traslados, que tengan unas condiciones dignas, en dicho traslados, que lleguen a unos acuerdos contando con ellos, y que si se tiene que extinguir algún contrato porque no quede más remedio, que se extinga con una cuantidad económica digna por encima del mínimo legal. Ahora mismo, los acuerdos que han causado los sindicatos con el Ministerio de Empresa, y Raquel lo explicará mucho mejor, son acuerdos que no han contado con los trabajadores y son acuerdos que no son dignos para ellos. Ese es el motivo de la manifestación. Reivindicamos principalmente que se haga una asamblea de trabajadores, recogimos firmas para que se hiciera una asamblea de trabajadores, y nosotros podremos preguntar la duda y reivindicar nuestro derecho, la mandé incluso por Burafá y todavía estoy esperando respuestas. La asamblea no se ha hecho de trabajadores. Entonces, claro, nos sentimos un poco desamparados en ese aspecto, porque vinieron el día 18 de enero a decir que se cierra el Corte Inglés, y el miércoles ya estaban empezando las negociaciones, y no nos dieron otra acción de quejarnos, porque dijeron los sindicatos, uy, y nada está fatal, y nada está fatal, se tiene que cerrar ya. Y ya, claro, la gente, pues ya asustada, como diciendo, esta es la aceptación que tenemos que tener, el cierre. ¿Qué pasa? Que luego, aparte de, hay muchas cosas detrás, las recolocaciones, los traslados, se han conseguido un acuerdo, yo creo que se podía una vez conseguir acuerdos mejores, porque, por ejemplo, los que se van fuera de Jaén le ofrece 5.000 euros, pero a lo mejor la gente dice, ojo, 5.000 euros, no. 5.000 euros se te va a Málaga, paga piso, paga traslado, paga fianza, ya te las comí en 3 o 4 meses, eso en primer lugar. Luego, la gente que se va a Jaén le ofrecen 100 euros de gasolina, que a lo mejor dicen, ojo, 100 euros, pero no tampoco es tanto, porque en gasolina y en Jaén son 200 euros casi. Y luego la calidad de vida que pierdes, porque aquí estábamos trabajando y en 5 minutos estábamos en nuestro puesto de trabajo. Ahora en Jaén tienes que ir una hora antes, para aparcar y para todo. Y luego las personas, que le es inviable, no es que no se quieran ir, es que le es inviable reubicarse, porque tienen sus parejas con trabajo fijo aquí, pues que, lo que ha dicho él, que una extinción de contrato por despido y procedente, o como lo quieran llamar ellos, o una cláusula, como la han puesto a otro comercio, que no voy a decir el nombre, de Porcelinares, una de las ciudades con más paro. Pero algo que no sea los 20 días, 12 mensualidades que... Son condiciones dignas, después de dejar la piel allí, como la habéis dejado, que ahora sea el Corte Inglés el que se esfuerce. Todo el mundo se está esforzando con la pandemia. Todo el mundo se está esforzando con la pandemia. Todos tenemos que arrimar el hombro y el Corte Inglés echa el culo fuera y echa a la gente a la calle. En el momento es más fácil. No, hombre, si se han dejado la piel en levantarse el centro, el Corte Inglés solo tiene un valor, y es la profesionalidad de sus trabajadores. Eso es lo que vale del Corte Inglés. No los edificios tan grandes ni nada. Es el trato que dan sus trabajadores al cliente. Y ahora el Corte Inglés que tiene que devolver ese esfuerzo que han hecho sus trabajadores, tiene que devolvérselo, y dando unas condiciones medianamente dignas. Se tiene que cerrar el centro, si es inevitable, se tendrá que cerrar. Pero el que se traslade, que se traslade con las mejores condiciones. El que vaya a Jaén con las mejores condiciones. Y, por supuesto, los que no se puedan ir, que se les dé un despido en condiciones, no la miseria que les quieren dar después de 19 años, apretándoles, apretándoles, y exigiéndoles y pidiéndoles. Un esfuerzo, un esfuerzo. Ahora, esforzar a vosotros. ¿Se está hablando de que la primera plaza del Corte Inglés va a permanecer? Eso, quería hablar de eso. Va a permanecer abierta, que sepamos con seguro, agencia de viajes y óptica. Está confirmado, eso está confirmado. Pero ahora lo que queremos reivindicar los linarenses es que si tener un edificio tan hermoso, tenerlo acá cerrado para que se deteriore, pues que las firmas quieren seguir trabajando. Y, sin embargo, no pueden porque cierran el Corte Inglés, pero las firmas ya ganaban dinero. Luego, el supermercado, una pena, una pena que se cierre el supermercado cuando el supermercado da muchos servicios a toda la zona de la avenida. Los abuelillos iban a comprar allí, hacían su envío rápido. A lo mejor se gastaban 30 o 40 euros su envío rápido y le llevaban la leche. Es un servicio que va a perder. A mí me da pena por eso, porque el supermercado, en plena pandemia, ha estado dándolo todo y trabajando como el que más, y ahora parece que es un supermercado de Venezuela, porque ya no traen nada. Porque como ya se va a cerrar, no traen nada. Que tenían que haber dado servicio, al menos, hasta el 27 de febrero, y luego ya se quitarán las cosas. Yo también quiero apelar a la responsabilidad social de una empresa, y aún más una empresa como el Corte Inglés. Una empresa que se considera que era seria, responsable, fuerte, que ha lució su marca por todo el mundo, y que España le ha dado mucho a la marca del Corte Inglés, y Linarico Marca le ha dado mucho a la marca del Corte Inglés. Y no consideramos justo que en el primer momento de la crisis que tiene esta ciudad, en el primer momento de la pandemia, nos peguen un cerrojazo y nos cierre el Corte Inglés de un día para otro. Lo consideramos injusto. Por eso apelamos a la responsabilidad social que tiene cualquier empresa, y aún más una empresa como el Corte Inglés. Que mantenga la actividad, ya sea la actual o cualquier otra, y que a los trabajadores los trate de una forma digna. Consideramos que el Corte Inglés tiene que hacerlo, porque es una empresa fuerte, una empresa seria, y su marca no puede quedar devaluada, tratando así a los trabajadores del Corte Inglés. Y voy a contar una pequeña, no es anécdota, pero bueno. El lunes 18 de enero nos dijeron que cerraba el Corte Inglés, pero el sábado se entró en ERTE a Andalucía. Juan Manuel Moreno dijo que los comercios tenían que entrar en ERTE. Entró todos los comercios del Corte Inglés, Granada, Jaén, nosotros no. Y con nuestra ignorancia decíamos, ¡qué apaños que son que no nos meten en ERTE! Claro, porque no tenían un ERTE definitivo el lunes. Entonces, yo quiero reivindicar la injusticia, que estamos viviendo, que después de 20 años y de luchar, acabemos así. Me da mucha pena. Y luego también decir a los compañeros que son valientes y que tenemos que luchar todos, que si luchamos todos podemos perder, pero si no luchamos estamos perdidos.